Esto es un corcho, es bastante duro y rebota la patata y cuando está a mitad del cajón lo sacamos y así no es tanta la altura de la caída, que es muy importante. Se pega un golpe, pues ese golpe es potencialmente peligroso para que se eche a perder, le puede entrar una enfermedad, puede ir un bicho ahí a comer, apañado.